Hola a todos a un nuevo video de Yorinocho Beats Muy bienvenidos sean a todos chicos a un nuevo beat saludable de la semana Mi voz se escucha un poco extraña ya que estoy un poco rofiada Así que les... Les comento antes para que ustedes no me pregunten porque Si estoy triste, estuve llorando y no No, estoy un poco rofiada, estoy un poco afónica Chicos, el día de hoy vamos a hacer algo entretenido Vamos a seguir con la continuación de Cómo colocar tu silla, cómo adaptarte a tu silla con el escritorio Y no sé qué dije Pero el punto es que va a ser la continuación del video anterior del beat saludable Donde yo les comentaba cómo tu postura debería estar correctamente frente al escritorio Con una silla así que no sirve, sino con una silla ergonómica Si no tiene una silla ergonómica, les comenté algunos tipos de adaptaciones que pueden adoptar ustedes Para que la postura sea correcta frente al computador Ya que muchos chicos juegan muchas horas Y mantienen una postura constante La cual los músculos pobrecitos como sufren Por culpa de ustedes Entonces, para seguir la misma dinámica El mismo lineamiento de la buena postura en nuestro cuerpo Vamos a continuar con algo bastante entretenido Que se denomina sketching No sé si se pronuncia así porque soy un asco para el inglés Pero es sketching Estiramiento Vamos a hacer algunos ejercicios de estiramiento Para que ustedes después de ocupar el computador por bastantes horas No sé, les aconsejo Les voy a tirar un número al azar Pero no sé Si ustedes están... Es que miren Es bastante... ¿Cómo les explico? Yo juego Yo estoy bastante tiempo en el computador Entonces no les puedo decir acá en ejercicios Una hora cada una hora Ya que es bastante incómodo hacer ejercicios cada una hora Si justo estáis en una partida de algún videojuego O estoy grabando por ejemplo No puedo ponerle pausa al juego y hacer ejercicio Entonces, les aconsejo que cada partida Que ustedes terminen Si están jugando LOL O si están en alguna... No sé, pata los míos No sé, qué juego Cualquiera Plantas vs Zombies Como en mi caso, últimamente Después de una partida Les recomiendo En esos X segundos Que dan de tiempo Para comenzar una nueva No sé cómo será en el caso De Battlefront No me acuerdo Pero por ejemplo En Plantas vs Zombies Te dan como un minuto Y algo podía hacer Y lo bacán que en LOL Tú tienes que colocarle nueva partida Entonces tienes tiempo para hacer Todos estos ejercicios Así que Vamos a comenzar Voy a comenzar con el miembro Superior e inferior Que aprenden en tu Saliste tú Ya Salió el miembro inferior Vamos a comenzar con algunos ejercicios Con miembro inferior De estiramiento Para que ustedes hagan después Estar en el computador Un bastante rato Bueno Vamos a comenzar con cuádrices Con los lindos y hermosos cuádrices Me voy a echar un poco para atrás Para que ustedes puedan verme Estar con mis zapatillas De nuevo ejercicio Pero como hacemos la explicación Da lo mismo Para que no me digan ¿Por qué estás haciendo actividad física Con ese tipo de Chapatillas? Pero no Así que Chicos Tenemos cuádrices Cuádrices Sería nuestro musculito lindo Que tenemos aquí Para que lo conozcan Hola cuádrices Díganme Entonces Existen distintos ejercicios Que ustedes pueden hacer Solos También con alguna ayuda De algún amigo Así que algunos Yo creo que ustedes Lo van a conocer Que ustedes dicen Oh Estaba estirando cuádrices Y en el colegio No tenía idea Entonces vamos a comenzar Con cuádrices Lo bacán Que todo esto Lo podemos hacer solo Si no tienes Buen equilibrio Te recomiendo hacerlo Apoyado en tu silla ergonómica O no ergonómica Modificada Para que pueda Hacer los ejercicios Entonces Cuádrices Tenemos que estirar Nuestra patita Ojalá déjala acá Y estirar esta parte Ustedes tienen que sentir Que tira esta parte Si de repente Escuchan algo Y cosas así Son los autos Que pasan por detrás Entonces Tenemos Tirar Y ojalá Esta que quede Bien recta Porque ahí Tú estás sintiendo Que realmente Estás estirando Y a mí Realmente me duele Realmente me duele Entonces Tiramos cuádrices Y ojalá Permanezcas ahí No sé No sé ¿Cuántos segundos eran? Estoy en vacaciones Y no me acuerdo Voy a averiguar Y vuelvo De 15 a 30 segundos Para que Más o menos Aproximadamente Van a decir Bueno Es variable Pero Ustedes Manténganse De 15 a 30 segundos Tirando Cuádrices Cuando ya estiran este Comenzamos con el otro Y estiramos cuadrices Con el otro lado Entonces Nos mantenemos ahí De 15 a 30 segundos Tirito Y Me muevo bastante Ya que No estoy Acostumbrada ya A realizar mucho Mucho ejercicio Que digamos Les voy a enseñar Con una patita Una patita Con un miembro Con un músculo Pero Ustedes tienen que saber Que se hace con los dos Para que lo tengan en mente Este es el tensor De la fascia lata Lo que necesito Que ustedes No sé Cómo lo voy a hacer aquí Ay no estoy preparada No estoy preparada El tensor de la fascia lata Es un músculo Que va por este lado Entonces Cuando yo quiero estirar El de este lado Me tengo que apoyar Con esta mano Si yo quiero estirar El de este lado Me apoyo con la otra mano En la pared Si o si necesitas Apoyarte en la pared Entonces Yo me apoyo acá Y Si quiero Estirar este lado Me voy a dar un poco más allá Este lado Tengo que bajar mi pierna Por detrás Y apoyarme hacia allá Y estirarme hacia allá Hacia acá Es que digo hacia allá Pero usted no entiende Pero Es hacia allá Entonces Hacia allá Siento Cómo me tira Voy a explicar una vez más Entonces Si quiero estirar este lado O quiero estirar este lado El lado que apoyo Las manos en la pared Sería El que quiera Como yo En este caso No quiero mostrar mi trasero Voy a Acupar este lado Entonces Colocamos Mi mano Y esta mano aquí Para apoyarme Y ejercer fuerza Peso hacia allá Porque así ya lo voy a estar estirando Entonces Si quiero estirar este lado Cruzo Por detrás Por detrás Se ve Y Empujo Como que pujo Así como si estuviera teniendo un pepiz Pero no Empujo Empujo Y si se siente Cuando ya puedo mantener Ahí sí Los 30 segundos Ahora Les voy a explicar Un modo para Todos los flexores de cadera Sería Nosotros Nos ganamos así Y Hay una forma De que uno este Lo puede dejar en el suelo Pero ahí no estaría actuando La musculatura Entonces Tienen que sentir que duele acá A mí sí me duele Y estiro Estos serían los flexores de cadera Y mantengo 30 segundos Después realizo lo mismo Con el otro Que tensa Acá atrás Acá atrás Va, no acá atrás Pero que sienta Que tensa En esta parte Así se entiende El poco Dolor Esto es lo que hace El sedentarismo El dolor Y que no toque La rodilla Al suelo Porque Al ganar Ustedes Al mantener Esa posición Igual van a sentir Que actúa Como por acá Por allá Entonces Quiero que la fuerza Ustedes La sientan En este lugar Para que estén Actuando realmente Los flexores de cadera Aprovechando Que tengo la cámara Aquí mismo Vamos A estirar Los abductores La posición Que nosotros Tenemos que adaptar Es en el suelo Por eso voy a aprovechar Que la cámara está así Voy a correr Un poco más Hasta atrás Y tienen que Venirse Como futbolistas Oh Dios El dolor Y sienten el dolor Si no pueden apoyarse Entonces la fuerza Tiene que ir Hacia allá Y hacia acá Si no se No pueden apoyarse Abductores Y para el otro lado Lo mismo Abductores También el otro modo Que existe Para estirar Los abductores Hacer la mariposa No sé si alguna vez En el colegio Lo hicieron Pero es sentarse En el suelo Y hacer así El dolor Del sedentarismo Y mantengo Hace mucho calor aquí Así que les voy a dar Un consejo La armada de Chile 137 Bandera Verde Significa Apto para baño Y bandera roja Significa Que no se bañen Niños No se bañen No tenemos ni un niño Ahogado En este verano Así que Sigamos con los estiramientos De la musculatura Para estirar Isquitibiales Necesitamos una silla O una baranda O algo donde podemos Sujetar nuestra pierna Entonces Entonces Esto es súper facilito Y doloroso Tiramos nuestra pierna Y tenemos que sentir El aparte de acá atrás Como tira Y como tira Los músculos Entonces Nos apoyamos El otro músculo Que vamos a estirar Es el tríceps brachial Y mantenemos De 15 A 30 segundos El piso brachial Lo estiramos Colocando nuestra palma De la mano Mirando hacia atrás Así como Golpeando a alguien Y estiramos Y mantenemos De los 15 A los 30 segundos Una forma De estirar Los músculos Epicontillos Y epitropiares Por ejemplo Nosotros tiramos Nuestra mano Hacia abajo Y tiramos Aquí igual Mantenemos De 15 A 30 segundos Y lo realizamos También con la otra mano De 15 A 30 segundos Para estirar Los músculos Rotadores internos Rotadores externos Existen De distintas maneras Pero una La que les voy a enseñar Yo es bastante fácil La cual pueden hacer Donde necesitan Solamente Una superficie Para poder apoyarse En este caso Yo voy a utilizar La silla Para que ustedes Lo puedan ver Y lo que tienen que hacer Ojalá que Esta superficie Donde ustedes Se apoyan Sea bastante alta Por ejemplo Que ustedes puedan hacer El movimiento Re derecho La espalda Y así Entonces Yo lo voy a explicar En esta silla Para que ustedes Sepan cómo hacerlo Pero nuevamente Vuelvo a repetir Que ustedes tienen que hacerlo Estando en una posición De derecha Perdón Y con las manos así Entonces Un modo es así Donde ustedes se apoyan Pero recuerden que Ustedes tienen que estar Derecho Y el otro modo Es con las manos Hacia afuera Y estir Y de 15 a 30 segundos Y entonces Vuelvo a repetir Ustedes en un lugar Donde puedan Mantener la posición Que yo les expliqué recién Con la espalda recta Hacen este movimiento Colocan las manos así Y mantienen De 15 a 30 segundos Y la otra Mano así Si se entiende Así Así Y así Eso es fácil Otro modo Para que ustedes puedan Estirar La musculatura De los rotadores externos Del miembro superior Sería ocupando Algún palito O por ejemplo Un palo de escoba Una escoba sería perfecta Lo que ustedes tienen que hacer Es colocar La escoba por detrás de ustedes Tomarla Y vamos a realizar Este movimiento Y van a sentir Como Como los músculos Realmente actúan Y mantienen De 15 a 30 segundos Y realizan esto mismo Con la otra La otra Bueno Esos fueron Algunos músculos Existen muchos músculos Y también muchas formas Para poder estirar Los músculos De como ustedes Pueden realizar El scratching Para que suene más bacán Es que están haciendo Si llega tu mamá Por ejemplo La pieza Y tú estás con un palo de escoba Haciendo una media cosa extraña Tú le dices Mamá Estoy haciendo Scratching Así que los invito A que puedan realizar Estos distintos tipos De ejercicios En la casa Con un palo de escoba Con una silla Con cualquier Elemento Que ustedes realmente Tengan a la mano O tengan en la casa Así que Espero que les haya gustado Este nuevo beat Saludable de la semana Y espero me sigan Dando consejos Y cosas así O actividades Y preguntillas Que ustedes tengan Por ejemplo Relacionado Con mi área Si no con otra área Para poder Hacerle algún videito Simpático Simpático Estoy como rara aquí Estoy como muy baja La posa Y como que no sé Dónde penarme Para poder hablarle Así que los invito A que comenten Acá abajito Para que ustedes salgan En los saludos de la semana Y nos vemos En otro video De Iori 8 Beats Así que Muchas, muchas, muchas gracias Adiós 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 ¿Te suscribiste? Si no lo has hecho Hazle click aquí También estoy en Facebook Iori 8 Beats Vamos dale Ponle me gusta Y sígueme en Twitter Guión bajo Iori Chan Te daré tweets bonis Y visita mi canal Donde hay videojuegos flash También los videoblogs Y mucho más En iori.cl